Parámetros generales utilizados en el protocolo SDP de descripción de sesiones multimedia. Tras el aprendizaje de los contenidos que te muestro a continuación, podrás describir los principales parámetros utilizados en los mensajes del protocolo SDP de descripción de sesiones multimedia. El índice que voy a seguir en este objeto es el siguiente, primero una breve introducción, una breve descripción en el protocolo SDP, una serie de consideraciones sobre los mensajes de dicho protocolo y por último los parámetros de los mensajes y un ejemplo. Como introducción comentar que existe multitud de ejemplos de comunicaciones multimedia como por ejemplo teleconferencias multimedia, llamada de voz sobre IP con uno o varios usuarios, aplicaciones multiusuario, transmisión o streaming de vídeo, de audio, radio por internet, vídeo por internet, etc. En la mayoría de ellas al principio lo normal es que antes de iniciar la sesión entre uno o varios usuarios se necesiten conocer una serie de datos muy importantes acerca de dicha sesión para poder ejecutar las aplicaciones multimedia con unas ciertas garantías de calidad de servicio y de experiencia de los usuarios. Como ejemplo de datos necesarios podríamos citar el tiempo de actividad, es decir, cuándo empieza la sesión, cuándo acaba, si es una sesión acotada en el tiempo o si se va a repetir en intervalos de tiempo, si es una sesión semanal o diaria, a qué hora empieza, a qué hora acaba, etc. Detalle de los flujos de los datos multimedia, audio, vídeo, texto, etc. Los codes utilizados, el formato, el bitrate, la tasa de imágenes por segundo, la frecuencia de muestreo, etc. Las direcciones, en el caso de redes IP necesitaremos las direcciones IP, unicast o multicast, los puertos de transporte, enlaces a recursos externos complementarios, metadatos de los participantes, nombre de usuario, el correo electrónico, el teléfono, la dirección de contacto, etc. Pues bueno, todos estos datos se pueden proporcionar haciendo uso del protocolo SDP, que es el protocolo de descripción de sesiones multimedia en comunicaciones multimedia basadas en el protocolo IP. Proporciona una representación estándar de dicha información independientemente del protocolo de transporte que se utilice para enviar esa información. Veamos el protocolo SDP. Está definido en la RFC 4566, es una RFC bastante antigua ya, del 2006. No es un protocolo, es similar a un protocolo de lenguaje de marcas como un lenguaje como HTML. Proporciona un formato de tipo texto para descripción de sesiones multimedia. Es un protocolo de propósito general, puede ser utilizado por otros protocolos como SIP, SAP, RTSP o HTTP. Y puede ser utilizado en un gran abanico de entornos de red y aplicaciones, no solamente en redes IP. No está destinado a soportar negociación sobre ni contenido ni codificación empleados en las sesiones multimedia. Veamos una serie de consideraciones de los mensajes SDP. En primer lugar, la especificación registrada de tipo de dato de media type de los mensajes SDP es Application SDP. Está actualizado en la RFC 2327. Los mensajes de descripción son completamente textuales. Se utiliza el conjunto de caracteres definido en la recomendación ISO 10646 y deben ser codificados en formato UTF-8. Los nombres de campos y atributos SDP sólo usan el subconjunto ASTI de UTF-8. No obstante, los campos de texto y los valores de los atributos pueden usar cualquier carácter ISO 10646. Las sesiones se describen con una serie de líneas textuales donde se define en cada línea un parámetro. Los parámetros se definen con una expresión tal y como se aparece en la transparencia. Parámetro igual a valor sin espacios en los lados del signo igual. Parámetro suele ser o es un único carácter, una letra. Y después del igual el valor puede ser una cadena de caracteres o un número de campos delimitados por espacios. Cadenas delimitadas por espacios en blanco. La sintaxis es ampliable, se puede ampliar y agregar nuevos parámetros en un futuro. SDP es maleable en este sentido. Los mensajes consisten en una sección dedicada a la propia sesión donde se define una serie de parámetros generales. Y después varias secciones para definir parámetros de flujos específicos. Aquí vemos que la sección de la sesión empieza siempre con el parámetro v igual donde se indica la versión. y incluye valores por defecto para todos los flujos y parámetros generales de la sesión. Luego a continuación para cada flujo tenemos una sección que empieza por m igual donde se definen los parámetros específicos para dichos flujos. Para descripción de la sesión tenemos un conjunto bastante grande de parámetros. Los parámetros que tienen un asterisco indica que son parámetros opcionales. Los que no tienen un asterisco son obligatorios. En primer lugar tenemos la versión del protocolo. O indicaría el identificador del originador y de la sesión y contiene las cadenas nombre de usuario, un identificativo de la sesión, la versión de la sesión, varias versiones, tipo de red, tipo de direccionamiento y la dirección unicast. Los campos que están en rojo forman un identificador global único de la sesión. Luego tenemos el parámetro s que indica el nombre de la sesión. Solamente debe haber un nombre. Luego tenemos información para la sesión, un enlace de descripción con información, un enlace a una página con información más ampliada de sobre qué va la sesión, la dirección de correo electrónico, número de teléfono, información de conexión, tipo de red, tipo de dirección, dirección de conexión. Luego líneas para información sobre el ancho de banda. Luego tenemos ahí en negrita que puede aparecer una o más descripciones de información temporal, que luego veremos en otra diapositiva. Luego parámetros de ajuste de zona horaria, clave de cifrados, la información va cifrada, cero más líneas de atributos de la sesión, atributos generales. Y luego también a continuación, como hemos visto antes en la diapositiva anterior, habrá cero o varias descripciones de flujos empezadas todas por m igual. Es importante indicar que los intérpretes de SDP, si encuentran un parámetro que no esté en la lista, directamente lo descartarán. Obviamente estos parámetros son ampliables y se pueden definir más parámetros definiéndolos en nuevas RFCs. Para descripción de información temporal tenemos los parámetros T y R. R es opcional, T indica el periodo de tiempo en que la sesión está activa y R indica la información de repetición y de sesiones duplicadas o replicadas en el tiempo. Para descripción de flujos tenemos el nombre del flujo, el título de definición del flujo, la información de conexión, información sobre el ancho de banda, clave de cifrado y luego atributos que permiten refinar parámetros o información referida a determinados códecs o determinados flujos de la sesión multimedia. También tenemos referencias a contenido externo. Hay ciertos parámetros como el U, el K y el A que permiten incluir enlaces a contenido externo a páginas web o páginas con un cierto formato entendible en servidores externos donde se puede meter más información acerca de la sesión. Y aquí tenemos un ejemplo donde se ve una serie de parámetros, no todos, pero unos cuantos, está la versión, el origen, el identificativo de la sesión, el nombre de la sesión sería un seminario sobre SDP, la información de la sesión, la descripción, la URI sería un enlace a un pdf donde estaría toda la descripción, el correo electrónico, información de la conexión, la dirección IP multicast, el TTL, el tiempo de inicio y final de la sesión, un atributo que indica que los flujos son en modo solo recepción, hay dos flujos, uno de audio y otro de vídeo y en el caso del vídeo hay un atributo que refina el tipo de codificación y los parámetros empleados en el perfil de tipo de carga útil que se utiliza sobre el protocolo RTP. Con esto habré acabado el objeto en el que has aprendido a describir de forma muy general los principales parámetros utilizados en los mensajes del protocolo de descripción de sesiones SDP.